Con cerca de 30.000 hectáreas de coca cultivadas en la región del Catatumbo, esta zona ha estado entre los primeros lugares de los departamentos donde más se cultiva la mata indispensable para el procesamiento de cocaína. Miles de campesinos viven de su cultivo estando a la expectativa del Plan Nacional Integral de Sustitución Gradual y Voluntaria, según lo acordado en La Habana. En Caño Indio se activó un plan piloto de sustitución que no ha arrancado en forma generando incertidumbre. Los anuncios del Gobierno Nacional de erradicar por la fuerza y el uso de glifosato han aumentado la tensión en los cultivadores. A esto se le suma la decisión de la Corte Constitucional de abrirle posibilidades al Gobierno Nacional de aspejar con glifosato en un giro que dio la alta corte en las últimas horas tras un fallo que le puso varios condicionamientos al Gobierno para volver a fumigar, entre aquellas que el Gobierno ya no tendría que garantizar por completo que el glifosato no es dañino pues sobre esta sustancia se han advertido riesgos como su asociación con el cáncer, sino que ahora lo que el Consejo de Estupefacientes debe hacer es considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.